La gira se llama Tiempo Mariposa, es una gira en realidad no es tan extensa porque bueno, yo tengo que frenar porque voy a tener a mi hijo o hija a fines de septiembre así que el 10 de agosto termina la gira con un show en el Coliseo pero por suerte tenemos muchas fechas en la provincia de Buenos Aires, en el norte del país, en el sur del país estamos como 15 días girando por la Patagonia y por el norte también otros 15 días así que esto sí, son más o menos dos meses que vamos a estar yendo de aquí para allá y se llama Tiempo Mariposa, a ver, es como un gran deseo que sea, es como una idea de este tiempo nuevo que todos empezamos a hablar en el 2012, que se termina el mundo, no, pero no es que se termine el mundo en realidad es que es una era nueva o lo que sea, bueno para nosotros sí es una era nueva de conciencia, de un montón de gente que está realmente pensando, despertando, de querer vivir de otra manera y lo que tiene también de particular esta gira es que son todos temas nuevos o por supuesto vamos a tocar los temas que la gente espera de Vita o de Piaf o de Mina y algunos de Rock Nacional y algunos del Vientos del Sur, que es el repertorio que yo vengo tocando pero en general quisimos como encontrar repertorio de nuevos autores como Lisandro Aristimuño o Lisandro Etala, Javier López del Carril, que también es parte de nuestra banda, Sebastián Iñigo y son todos temas nuevos que nadie jamás escuchó, salvo los de Aristimuño y bueno, en nuestro estilo así que bueno, queremos presentar eso que quizás, bueno, seguramente sea un futuro álbum Para mí es muy importante Argentina porque bueno, es mi lugar, siento que definitivamente es mi lugar por más que uno pueda trabajar afuera, al exterior, lo que sea, este es mi lugar y el interior del país, todo el país, me gusta muchísimo la idea de poder recorrer de hacer contacto con gente de otros lugares, que somos todos argentinos pero de alguna manera tenemos unas pequeñas diferencias y recorrer esos paisajes tan hermosos y muchos lugares que todavía son muy naturales y mucha gente diversa Y ahora de alguna manera estás participando del buen camino que está recorriendo la película de Lucía Puenzo en Cannes, ¿no? Sí, yo soy parte del elenco de esa película, mi personaje es una espía de Mossad y la película sí está en Cannes, estoy esperando ansiosa que Lucía me mande un mail diciéndome cómo fue aceptada la película Estuvo muy buena repercusión Estuvo muy buena repercusión, es muy buena, la película se llama Huacolda Y ahora estoy filmando la película de Eugenio Zanetti que tiene muchísimas figuras trabajando en la película, es bastante coral y bueno, como entre la gira y todo, voy y filmo, ayer fui a filmar La música es un escape y una terapia y un lugar para vivir que es maravilloso